¿Sabías que aquí en Chula Vista hay un campamento de fútbol y sóccer especial para niñas y totalmente gratuito? Bueno, es Let's Go South Bay que arrancó hoy por segundo año consecutivo. Y bueno, está la reconocida futbolista Alex Morgan, quien nos cuenta más de qué trata este genial campamento. Así que vamos con ella. Esto es Let's Go South Bay. Bienvenido. Por segundo año consecutivo arrancó esta semana el campamento de fútbol juvenil Let's Go South Bay, el cual es llevado a cabo en Southwestern College de Chula Vista. Este campamento de una semana de duración es resultado de los esfuerzos de familias de la comunidad, así también de la fundación de la reconocida futbolista Alex Morgan, para acercar y facilitar el acceso del deporte a las comunidades más desatendidas del condado. El impacto, el mayor impacto que tendríamos para muchas de estas niñas que muchas veces no tienen la oportunidad o sus familias no pueden ser financieros en muchos de estos campamentos o equipos de fútbol, así que simplemente poder dar acceso a estas niñas para este campamento es muy especial. Durante esta tarde Morgan, quien es el rostro nacional y local del fútbol femenil, compartió con las 65 jóvenes de entre 13 y 15 años de edad, quienes atienden en esta ocasión del campamento, sueños, miedos y consejos para lograr cumplir todas las metas en esta profesión deportiva. Además de entrenamiento especializado en fútbol, las jóvenes reciben talleres de autoestima, empoderamiento y más. Dos pequeñas nos compartieron lo que habían aprendido durante este primer día. Y vaya que son talentosas. Me está gustando mucho ya que puedo crecer como una soccer player, profesional, y me ayuda a mis habilidades a controlar el balón mejor. Creo que más confianza para mí, porque soy un jugador que no realmente crea en mí, pero creo que esto me ayuda en el río, esto me ayuda a ser un jugador más confianza. Este campamento se fundó en el 2023 para cubrir las necesidades de una comunidad llena de energía y pasión por el deporte. Madres de familia tienen la seguridad que Let's Go South Bay ayudará año con año a impulsar el talento local, dando esta oportunidad totalmente sin costo a todas las jóvenes promesas del fútbol local. La verdad es que sí se puede, que sí se puede, que Chula Vista, esta comunidad que contamos, que aquí necesitamos estos accesos para nuestras chicas, para nuestra juventud, nuestras jóvenes, para que sigan adelante y que tengan los mismos recursos que tienen en North County, en Del Mar, en La Joya. Aquí también Chula Vista existimos, estamos presentes, somos fuertes y estamos aquí para enseñarle y seguir adelante y empoderarnos como mujeres y como niñas. Para que Izzy Guay Noticias reportó Maciel Chaidez. ¡Vamos, South Bay!